Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Alfa Calibre junto con el oficial Freddy y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante sobre dos calibres que se disputan la popularidad en el mundo, el 22 Long Rifle y el 9mm, así que no se vayan que después del logo venimos con la comparación dos calibres en mi opinión se disputan la popularidad en el mundo, el 9mm sigue siendo el calibre más usado para protección personal por su bajo costo y también pues el retroceso no es tanto sin embargo el calibre 22 que no se recomienda para defensa personal es utilizado por muchos mucha gente para con estos propósitos por el bajo costo también y además por el muy poco retroceso en las armas de fuego calibre 22 la diferencia pues claro es bien marcada el 9mm es un calibre más grueso más fuerte y pues tiene más poder de parada sin embargo el 22 penetra más por supuesto la bala del calibre 9mm pesa mucho más la más común es la de 115 granos que se usa mucho pues para defensa también pero muy usada para este para práctica para práctica terro blanco y para competencia también la 22 el 22 Long Rifle que vienen muy muchos diferentes configuraciones la más común sea la que lleva una velocidad de 1280 pies por segundo 36 granos de peso y pues la hace muy liviana como para que sea calibre de defensa personal eso no significa que si usted lo que tiene una pistola 22 no la puede usar para defenderse este calibre es cuando penetra pierde control dentro de un cuerpo y entonces comienza la trayectoria a ser impredecible a brincar para por todos los lados y a dañar muchísimos órganos mientras que la 9 milímetros que impacta más fuerte pues ya una trayectoria una trayectoria más predecible y éste quizás no sea tan letal sino que más bien impacta más fuerte de todas maneras la más apropiada para defensa de la 9 milímetros y el calibre 22 ha sido tan popular para cacería de animales menores y este tiro blanco deporte etcétera etcétera amigos vamos a ver ahora cómo se nota la diferencia en el impacto de un calibre 22 a un calibre 9 milímetros disparo con 22 long rifle estándar 10 metros distancia ahora disparo 9 milímetros 115 grano a 10 metros eso es todo por ahora gracias por visitar nuestro canal solamente aquí en alfa calibre lo demás es monta y culebra no lo digo yo lo dicen ustedes con nosotros hoy vamos a comparar un tema tema diezman es de un tema Gracias.